La Universidad de la Cínega de Michoacán do Campo se encuentra hoy en Tiquicheo, municipio de Michoacán, para llevar a cabo un proyecto de investigación. Los invito a ver el siguiente reportaje. Bueno, el municipio de Tiquicheo tiene, digamos, un clima bastante caluroso, bastante seco. Se han desarrollado a través de la ganadería, sin embargo, es la ganadería extensiva, que no ha permitido crecer mucho en ese sentido. En algún tiempo se inundó una zona para hacer la presa del gallo, la cual les dio la posibilidad a muchos de los pobladores de convertirse en pescadores. Aprendieron esta labor casi solos, con un poco de ayuda de otros pescadores de Michoacán y empezaron a desarrollar su actividad. Esta actividad la controlaron, la empezaron a hacer buenos pescadores y muchos vivieron de ello. Sin embargo, se presenta otra posibilidad con nuevas técnicas de acuacultura, en este caso, el cultivo en jaulas flotantes. Y les interesa, empiezan a aprender, tuvieron apoyo del gobierno estatal, de la Comisión de Pesca Estatal, de la CONAPESCA, del gobierno federal, de otras instancias de gobiernos estatales y de también federales, y iniciaron esta iniciativa de cultivar en jaulas. Dejar de ser pescadores, nada más ir a sacar el producto a convertirse en cultivo y en productores. Riqueza es buena, tenemos un clima, ahora sí que apropiado para que se den varios cultivos, como es el melón, la sandía, y aquí se da bastante bien, el tomate, el jitomate, ahorita pues ya no es tiempo de jitomate, el jitomate es prácticamente sembrarlo en agosto. Aquí los cultivos son muy rápidos por la calor, la planta se va muy rápido con la calor, y ahorita con el acolchado que hacemos, nosotros estamos sacando melón en 55 días, cosa que en tierra fría no. La sandía en 60 y el tomate lo estamos sacando en 40, la calabacita, el pepino, que son de la misma variedad, de las mismas familias, estamos sacando también en 40 días. Entonces es muy rápido el cultivo. La cooperativa, sí, la de la perla de Tiquicheo, pues la lideré, a ver, yo creo que él es el que más conoce de esto, porque es a través de jaula flotante, que es la que tenemos en Michoacán. Por lo que sabemos es de 95 miembros de la cooperativa y ellos son los que llevan más que nada el control de la cosecha, de la producción. Bueno, este municipio tiene potencial para el cultivo. Si queremos dedicarnos a la producción de peces necesitamos tener agua. Entonces en el municipio identificamos que hay el sector acuícola, hay acuacultores, pero también está el sector pesquero. Y también dentro del cuerpo de agua importante que tiene este municipio es la presa del gallo, en la cual están insertados varios acuacultores que tienen sus granjas. Y bueno, ya el cultivo en granjas es de manera más intensiva, en la cual el acuacultor necesita alimentar, necesita estar al pendiente de sus peces. Y por otra parte también hay sistemas semi-intensivos, donde hay estanques de tierra, tienen su agua y también les proveen alimento y hay una combinación de alimento natural con el alimento balanceado que se compra. El cultivo de la tilapia es una alternativa económica. La acuacultura se ha basado en esta especie de interés comercial que ha sido la tilapia. Su aceptación se debe a que es una carne blanca, una carne de buen sabor y tiene una parte comestible también un porcentaje bastante alto, por lo cual se ha buscado la forma de aprovechar y no nada más extraerla de lo que son las pesquerías, sino también cultivarla y de ahí la actividad acuícola. Pero un acuicultor necesita comprar sus crías, necesita invertir en alimento, necesita tener la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo el cultivo de la tilapia. Incluso considerar las características del agua, que la temperatura sea por lo menos la óptima para su desarrollo, un nivel de oxígeno adecuado y otros valores físico-químicos para que su desarrollo sea lo mejor posible y en el menor tiempo también posible. Un problema que tienen los acuacultores y que siempre ha sido el motivo de preocupación es la cantidad de alimento que se necesita comprar para llevar a cabo un ciclo de producción. Y este costo de alimento se debe a la calidad del alimento, es un alimento rico en proteína y que a veces, pues también dependiendo del área donde esté, no hay suficiente distribución de ello. Sin embargo, bueno, el comercio de la tilapia es muy bueno en lo que ha sido México porque es una de las especies más consumidas y también pues por su alto valor nutritivo. Bueno, en el inicio ni yo tenía idea, pero salió precisamente por la falta de trabajo. Entonces, me acerqué al ayuntamiento y el ayuntamiento dice, ¿quieres que te haga dos estanques? Le digo, ¿cómo no? Me interesa. Al inicio también algunos compañeros me decían, oye, pues estás loco porque vas a echar a perder tu tierra con unos estanques. Le digo, no, pues es que tenemos que buscar la manera como tener uno puente de trabajo. Son granjas de cuatro hectáreas. Son cuatro estanques, más o menos de 1.500 metros cúbicos cada estanque. Otro es como de 4.000 y el otro también es de 1.500 metros cúbicos. Navegué mucho porque al principio perdía. En lugar de ganar, perdía. Los compradores que venían me decían, oye, sácame tanta cantidad de tilapia. Y cuando venían, ya la tenía muerta afuera. Dicen, no, pues está muy barato. Dicen, el mercado anda muy bajo. Si quieres te pago a tanto. Y teniendo ya la mojarra, pues tenía que dársela como querían. Ahora el gran reto es, pues se concentraron tanto en la producción, en resolver los problemas de criar un pez hasta engordarlo a talla de venta, que bueno, dejaron otras cosas de lado que ahora tienen como reto, ¿no? La comercialización. Ellos ahorita comercializan de mayoreo, lo cual implica precios muy bajos. Yo siempre les digo que la mayor dificultad en el campo es llegar a obtener un producto. Le puedes trabajar sembrando, arando, cuidando la tierra. Y obtienes un producto, pero ¿para qué lo quieres? Y ese producto viene para hacer dinero, para beneficiar a la familia. Entonces, ellos están en la etapa de tener un producto, pero no han llegado a la etapa de hacer dinero con él. Se lo dan a un mayorista que hace dinero con él. Ellos venden a México, a La Viga, venden a otros lados. Y la parte de las otras cooperativas venden a Acapulco. Otro, hay un señor que vende hasta Ensenada, vende a Colima. Vende a, aquí se comercializa mucho con Puebla también. El reto es que ese mayorista que hace dinero con su producto, pues es de otro lado o no deja el dinero aquí en su comunidad. Son organizaciones pesqueras que están conformadas como cooperativas y que deben de trabajar como una empresa. Esta empresa debe de dejar beneficios en su comunidad. En lugar de ser, digamos, un grupo de pescadores que anda pidiendo apoyos por todos lados, más bien es la empresa que debe de traer empleos, trabajo remunerado a su comunidad. Y lo pueden hacer siempre y cuando transiten hacia el valor agregado. Ya teniendo un producto, ahora pueden hacer dinero con él. ¿Qué tienen que hacer? Filetear, empacar, vender ya con sabores, digamos, marinados con sabores de la región, empacar al vacío, ir a mercados que paguen bien, porque el mayorista que viene, pues claro que les paga lo menos. Una de las dificultades más grandes es el mercado, porque los que acaparan el mercado, los que acaparan el producto, pues ahora sí que pagan a como ellos quieren. Ese es uno de los más grandes problemas, que los acaparadores le pagan a uno como ellos quieren. Entonces no es el precio que pone el productor, sino es el precio que pone el intermediario. También los alimentos, porque son muy caros. De todos los alimentos, de todos los animales, este es el más caro, el de la tilapia, el de la monjarra, el de, sí, del agua. Por ejemplo, bultos ahorita de 20 kilos hay desde 800 pesos, el de más proteína hasta de 200 y feria, ya en la etapa finalizadora. El problema de la comercialización es muy grave, porque necesitan ellos asegurar su mercado y sobre todo que el precio en el que lo están vendiendo, pues sea redituable, que ellos tengan la utilidad del alimento que están comprando, la mano de obra que invierten, equipo que ocupan incluso en sus granjas o en el mantenimiento de sus jaulas. Por lo tanto, el eslabón de lo que es el comercio y el pago por su producto, sí necesitan una organización o ver de qué manera entre ellos deben de mantener su precio para que no sea prácticamente todo manejado por intermediarios, que es quien se queda con la mayor parte de de sus ganancias. Entonces, ahí sería conveniente ver la forma en cómo están comercializando como grupo. A lo mejor una unidad de procesamiento en el mismo municipio podría generar empleo a los habitantes del municipio, pero también ellos asegurar un precio y colocarlo y buscar mercados donde valga realmente y valoren su producto. Entonces, el reto de ellos es transitar hacia este beneficio que da un producto cuando tú mismo lo comercializas y, por supuesto, la finalidad principal que ese recurso proveniente de su producto se quede en la comunidad y mejore la comunidad. Ellos lo están haciendo, lo están haciendo bien, es una etapa la que están pasando y ahora se presenta la gran oportunidad a través de un posible convenio con la universidad, que tiene varias carreras afines con sus retos, que pudiera apoyarlos en esta aventura de ellos de obtener mejores recursos por su producto y además, sobre todo, que esos recursos se queden aquí y produzcan el empleo y el beneficio para la comunidad que ellos necesitan. Las necesidades que tenemos son la falta de empleo, es una constante en todo el municipio, la falta de fuentes de empleo y, bueno, yo espero de la Universidad de la Ciénaga, pues, que nos ayuden a organizarnos, a organizarnos para poder explotar todo lo que tenemos dentro del clima de aquí, de Tierra Caliente, es, pues, ahora sí que para sacarle provecho a lo que tenemos y yo la cuestión es de aquí, lo del agua, lo de la presa, a ver de qué manera podemos ayudarle a los pescadores y que ellos nos ayuden a hacer otras fuentes de empleo. Bueno, que nos apoyarán en cómo buscar la manera para producir alimento, es uno de nuestros problemas. Otra, que nos ayuden a buscar dónde el mercado, tener un mercado más seguro. Otra, el financiamiento, son tres cosas, el financiamiento, yo que a veces le estoy metiendo ahorita cerca de 400 mil pesos y a puro interés, este, caro, entonces, pues, esos son tres problemitas que sí nos gustaría que, de alguna manera, ustedes, el ayuntamiento o el gobierno del estado o federal, que sí nos han estado apoyando para que, sí, sí ha habido este acercamiento, pero sí nos falta todavía un poquito más, este, ahora sí que, más, más organización tal vez de nosotros y ellos, un acercamiento sobre estos temas. Ellos cuentan con el apoyo de la Zagarpa, con el apoyo de la Comisión Estatal de Pesca, tienen la CONAPESCA también, este, que es la parte de pesca de la Zagarpa, está siempre, pues, al tanto, no tiene los recursos para, para resolver todos sus problemas, pero ya ellos, este, su interés está llevándolos a mejores situaciones, ¿no? Ya, ya han mejorado sus jaulas con, con ideas de ellos mismos, obtienen un producto de altísima calidad, su producto pesa entre medio kilo y un kilo, otras presas están comercializando producto de 200 gramos, entonces, ya tienen un producto de alta calidad. Vienen los retos fuertes, que es certificaciones sanitarias, empaques, creación de marcas, retos que son, ahora sí que de este mundo moderno, pero que ellos, en el inicio, cuando empezaron a cultivar, no tenían contemplado, pero que, muy probablemente, esta relación que ahora tienen con la universidad, pudiera apoyarlos en lo que a ellos les falta, ¿no? Bueno, el municipio tiene potencial, este, acuícola, solamente hay que hacer algunas revisiones respecto al manejo de las unidades de producción, el objetivo de estas granjas, pues, les mencionaba, es semi-intensivo, hay que ver de qué manera, a lo mejor, si hay una combinación de alimento natural, alimento comercial, para mí, para que ellos bajen un poquito sus gastos por comprar demasiado de este alimento, y sobre todo, con un buen manejo y cuidar su recurso agua, y esa agua que sale incluso de sus granjas, poderla aprovechar en otra actividad económica, como lo que es la agricultura. Respecto a la visita que se realizó en este municipio, esta iniciativa salió precisamente por parte de productores del municipio, así como de su presidente municipal, él tiene la intención de apoyar a su gente, a sus productores, en este caso del área pesquera y acuícola, entonces surge de la necesidad de ver qué podemos hacer, qué podemos mejorar en estas unidades de producción. Hasta el momento se tiene solamente una visita, un diagnóstico de cómo son las condiciones, pero para poder, a lo mejor, incursionar más o participar más directamente con ellos, pues sí necesitamos, a lo mejor, establecer alguna propuesta y algún plan de trabajo más a largo plazo, para estar con ellos más en contacto, y poder, a lo mejor, desde el punto de vista ambiental, dar más seguimiento a lo que es su calidad del agua, y al recurso con el que cuentan. La universidad también puede participar, a lo mejor, con otras carreras, desde su ámbito, desde diferentes disciplinas, ver a lo mejor la manera que puedan ellos incursionar y participar, no nada más la parte, a lo mejor, ambiental, sino también la parte de la organización social, que a veces, a lo mejor, es muy poca o deficiente en un municipio. Entonces, el ayuntamiento y los productores, creo que están en la mejor disposición de poder trabajar con la universidad. Damos por concluido la visita a Tiquicheo, el cual ha sido muy benéfica para toda la Universidad de la Ciénega de Michoacán do Campo. Espero haya sido de su agrado y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!